Día 6 Del calendario de Adviento Con mi dedo accidentado Ayer me corté Uh, este es el que le gusta a mi mamá Es de pomelo Este es bacán Hoy es el día 6 de diciembre Y solamente me he comido 3 de mis chocolates de Adviento Así que me quedan 3 para comer hoy Y estoy demasiado fascinada Porque hace un frío Vigio Y 13 grados Que ya obviamente eso no es frío Pero para el calor que ha hecho Se siente muy frío Así que por fin tenemos como un poco De descanso del clima Almuerzo de hoy La misma ensalada de ayer Pero en fajita Solo porque es más entretenido de comer así Que como ensalada Hola, hola Buen día Tengo mi té con leche Hoy es día 3 de Vlogmas Pero es día 7 de diciembre No, 6 de diciembre Me estaba adelantando Y son las 8 y media de la mañana Y tengo que irme ahora ya En verano Porque... Wow, palidez Porque tengo que terminar de armar la vitrina Donde trabajo armamos vitrinas Virigidas Para Navidad Y yo pasaba a ganarme un premio Así que este año tenemos que estar ahí Y por eso hoy me corté el dedo Porque estaba cortando unas cuestiones Con un tip-top Y pasó así Como decimos en Chile Pasó cagando Hacía mi dedo Y sangré como 7 horas Y no me morí Aquí estamos Power Todavía no he podido vender mi árbol de Navidad Porque no he tenido tiempo ayer Solamente llegué a dormir Y estoy llorando mucho Y lo tengo aquí A todo esto Este es mi living Todavía no tenemos muebles Solamente tenemos Stacy Malibu Sofa Y tenemos nuestra Wall of Fame La diosa grandísima Audrey Hepburn Sarah Connor Arnold Que es el único hombre Que está en el Wall of Fame Y la Marilyn Y por ahora falta mucho más Pero Yo estoy muy contenta Con nuestra colección Y aquí Debería ir My Precious La deosa grandísima Mi amiga Victoria Marín Me trajo de regalo Mi café favorito Porque yo sigo aquí pintando La deosa grandísima La deosa grandísima Yo creo que con la edición del video Va a parecer como que ha pasado Muy poco rato Pero en verdad Han pasado 10 horas Desde que estoy acá Lleguen las 9 y media de la mañana Van a ser las 7 y media de la tarde Todavía me queda Mi café helado Que me trajo la vica De regalo Y ahora estoy con esto Estoy mirando mi casa Deje infine Dan ganas de comérselo Y eso Así que ahora les voy a mostrar Como va quedando Y de ahí Espero poder ir a mirar mi casa Buen día Hoy es jueves Y mañana es feriado Para mucha gente Para mí es día libre Y hoy me ataco el cansancio Extremo Así como La altura del año Me ataco hoy No puedo salir de la cama Así que me hice un pan con queso Como No es como queso grillado Es como Me encanta cuando Le dicen cheese toasty Porque es como eso No es como una tostada Es como una tostadita Agua Y mi té negro Que me salva todos los días Con el leche Esto se ve Delicioso Buen día ¿Cómo están? Y es viernes Yo me gusta Hace no mucho Son las 15.32 Es un poco tarde Hoy es feriado Para mí es día libre Hoy tenía planeado salir Con mi amiga Victoria En la mañana Después Iba a ir a mi casa A decorar la muralla Porque por fin No me voy a poder poner Las postales colgadas Y por eso antes Quería ir a Casideas A ver si encontraba Quiero una guirnalda De luces Y sé que ahí Tienen bonitas Y hoy estrenaron The Crown Entonces Mi panorama De hoy de la noche Es Acostarme Ver The Crown Armarme así Como un cóctel Brigio Eso siempre Pero parece que ya No fui a comprar Colabico Porque igual Yo es muy tarde Pero igual Tengo que ir ahora Al centro Y Voy a pasar a Casideas Del centro A ver si encuentro algo Y si no No importa Venga conmigo La sala He vuelto Afuera hay como 32 grados Pero traje cosas para empezar mi bricolaje el otro día en rosa encontré esto que es perfecto porque es lo que yo necesitaba porque yo tenía los perros solos pero eran más chicos igual tengo una cuestión de rafia o sea de esto, cáñamo como en caso que me falte pero esto es justo lo que necesitaba para colgar las cosas y pasé a casa y ahí encontré estas luces que son así espero que queden bien y además aproveché a comprar cinta para envolver mis regalos ya por ahora estas son las cosas que tengo para pegar porque tenía otras postales que son estas, que me las trajo la Cami de Berlín, no de Múnich pero creo que se ven mejor como abajo, pero así como para la guirnalda tengo estas postales que las voy a dejar acá el nombre de usuario de Instagram de la niña que las hace que es la misma que hizo el Arnold que mostré en mi living y además tengo esto que esto me lo dio una niña que se llama también su usuario de Instagram es Kako Planner, porque hicimos una cosa que se llama Snail Mail, que yo no cachaba como se hacía pero ella sí sabía, entonces ella me enseñó y me mandó esto que lo encuentro demasiado bacán y la idea es como después ir rellenando más me veo en un reflejo bueno, pero me voy a poner manos a la obra con esta playlist que se llama Indie Christmas, que es de Spotify uh, ahí sí y estoy escuchando la canción que ustedes van a escuchar en este vlog solamente que la tuve que subir de tono por el copyright porque quería usarla porque me gusta pero si les gusta, así se llama se llama It's Christmas y el ladrita es Cody y es Christmas ¿Findando todo? taken me home through the snowy landscape in the east where I was born Where we will always disagree Where we will always disagree And I'm coming home to you And I'm coming home to you And I'm coming home to you Y ahora sí quedó Bueno, así está que la luz se va a apagar Así está que las luces prendidas Pero las voy a apagar por ahora porque aún hay luz Este no me convence Algo voy a cambiar ahí Pero era porque no quería dejar esa afuera Pero como es apaisada Como que no pegaba mucho Porque ya teníamos a Cita Bridget Y eso quedó arriba de mis libros Y aquí justo queda perfecto Mi nuevo cuadro Que me regaló la Caro Que tenía el blog Back to the Beauty Y ahora tiene un emprendimiento Que les voy a dejar aquí el usuario Y está precioso Está precioso Qué onda lo seca Y mi plan es que esos libros salgan de ahí Esos libros no tenían que estar ahí Porque mi idea era comprarme como un pequeño estante Para poner acá Que ahora acá lo que tengo Eso es al lado de mi escritorio De hecho tengo una caja ahí Que necesito deshacerme de eso Pero necesito espacio para guardar las cosas Que están ahí adentro Y esa revista Entonces si tuviera un mueble Sería perfecto Y acá también tengo una caja con cosas Pero pasa piola porque está con una manta Y arriba tengo mis carteras Que lo ideal sería que estuvieran colgadas Pero Están ahí por ahora Me encanta cómo se ve la luga a esta hora Cuando empieza a Como a ponerse en la pared Allá también hay Eso Me fascina hasta ahora en esta casa Y uno de mis autorregalos de Navidad Iba a ser ese mueble Pero al final me compré muy bien otras cosas Y hasta ahora puedo sobrevivir con eso Pero me da miedo que los libros Los echan a perder ahí Y tengo más libros todavía Que ni siquiera están puestos ahí Porque no caen Eso Creo que me gusta mucho Y ahí tengo unas almendras Y me falta una foto de la Alexa Ahora que me doy cuenta Y Alvis O sí Tenía pensado mostrarles mis libros Pero creo que los voy a dejar para otro vlog Donde tenga que rellenar Un día que no haga absolutamente nada entretenido Y ahí se los voy a mostrar Pero ahí hay un sneak peek A nadie le importa Gabriela Antes que se me olvide El otro día fui a la Starbucks Y me entregaron esto Que es para ayudar con los regalos de Navidad Para los niños del hogar De la Fundación Santa Clara Que son los niños que nacen con VIH Y ellos evidentemente Por supuesto No tienen la culpa de nada Entonces Si se van a comprar un café Y ven esto ahí De repente les puede servir Y es mucho más tarde Se nota por la luz pésima Y ya está oscura afuera Y creo que voy a dejar este vlog hasta acá Porque va a terminar el día Yo ahora voy a ver The Crown Me hice mi coca B Para que se los voy a mostrar después Y mañana mi día empieza muy temprano Así que lo dejo hasta acá Nos vemos Próximo vlog Son vlog más 4 Gracias por ver Y por comentar Y todas esas cosas Es...